Bueno, entonces, este día... Para que salga después el video, porque ayer me quedé haciendo... Me quedé haciendo... Cuando estaba explicando algunas partes de relatividad, yo pensaba que la cámara, por lo menos el video que después subo a YouTube, o sea, estaba apareciendo la cámara y justo en ese instante no apareció. Yo estaba explicando cosas con las manos y claramente la gente que después ve el video no va a tener idea de lo que estaba explicando. Entonces, bueno, volviendo a lo que es la clase de hoy, ayer empezamos a ver lo que era relatividad en sí, y lo importante de que por qué la relatividad viene siendo uno de los pilares fundamentales para la fisibilidad partícula. Es en parte porque también la relatividad fue corroborada utilizando física de partícula. Entonces, fueron dos fenómenos. Bueno, en realidad, la física de partículas, por decirlo hablando si uno quiere ser un poquito más estricto, de hecho, una de las primeras físicas de partículas que uno puede pensar, que es el electromagnetismo, y todos los estudios que se hicieron en 1700, 1800 y más atrás todavía, por los primeros estudios que al final llegaron a lo que son las ecuaciones de Maxwell, sin querer, en las mismas ecuaciones de Maxwell, incluyen las transformaciones, las transformaciones de Lorentz que vamos a ver hoy y que vimos un poco ayer, que son la base de la relatividad especial. O sea, en las transformaciones de Lorentz, que viene siendo parte del electromagnetismo, o sea, que estaban contenidas en las ecuaciones del electromagnetismo, ya venían las primeras ideas de relatividad que estaban atrás. Posteriormente, claro, Einstein agregó los postulados básicos, más todo el trabajo que hizo él y otras personas que contribuyeron en el campo, pero en paralelo también la física de partículas, al ser ya por lo menos la luz, un objeto que es relativista, ya se empezaban a denotar ciertas relaciones y cómo un área se basaba en la otra, ya sea para corroboración experimental, pero también para sus fundamentos teóricos. Entonces, en ese sentido, la relatividad, que en cierta forma es más, la gente de cultura popular ya como que tiene una idea más elaborada, de la relatividad, mientras que la física de partículas ha sido tan importante también para fundamentar este tipo de campo. Bueno, entonces, solamente para retomar, recuerden los postulados básicos de la relatividad especial, que son básicamente que las leyes físicas son iguales en todo marco de referencia inercial, y que la velocidad de la luz es constante bajo todo, no importa el sistema de referencia inercial donde se esté viendo, la velocidad de la luz es siempre constante, y tiene el mismo valor. Eso quiere decir que, al ser velocidad de la luz, el primer objeto que observamos que viajaba a la velocidad de la luz, por eso es medio tautológico la definición de velocidad de la luz, pero si lo piensan bien, el mismo hecho de que exista una velocidad límite en el universo o en la naturaleza, significa que la información solamente puede fluir a una tasa finita. Uno no puede cubrir todo el universo sin solamente uno estar presente, o puede observar solamente una parte de esto. Entonces, bueno, cuando habíamos visto lo que son las bases de las transformaciones de Lorentz, habíamos visto que, por lo general, si ustedes han seguido un curso, las transformaciones van a ser de este estilo, básicamente. Déjenme cambiar al modo lápiz, básicamente de este estilo, que es lo más fácil o lo más probable que ustedes hayan visto en un curso, pero nosotros vamos a verlo de una forma distinta, en especial porque nos vamos a basar en objetos que les vamos a llamar que son invariantes de Lorentz. Eso quiere decir que entre marcos de referencia, esos objetos no van a cambiar, van a tener siempre el mismo valor. Y de esa manera, vamos a poder establecer objetos que no importa quién los está observando, los va a observar de la misma manera. De la misma manera, en cuanto a los valores que va a obtener, van a ser equivalentes y uno va a poder comparar resultados entre distintos marcos de referencia, porque, imagínense que, desde el punto de vista experimental, no necesariamente todo el setup experimental tiene que ser exactamente, o está en el mismo marco de referencia que el objeto a estudiar. Eso lo vamos a ver al final de la clase, que van a ver marcos de referencia, que son los más usados en física de partículas, pero los vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, recuerden, aparte de los dos postulados de la física de la relatividad especial, tenemos lo que son los eventos, que son estos objetos que ocurren en el espacio-tiempo, y que, como eventos, pueden ser observados en todos los marcos de referencia inerciales, que se puedan conectar claramente a través de la velocidad de la luz. La gracia es que en todos esos marcos de referencia inerciales van a existir estos objetos que son invariantes, por ejemplo, el de ese cuadrado, que básicamente nos relaciona, por ejemplo, una diferencia de tiempo entre dos eventos, por ejemplo, el tic-tac de un reloj, con la diferencia de espacios donde se encuentren, si tenemos dos relojes que están separados a una cierta distancia. Esa cantidad, el de ese cuadrado, va a tener el mismo valor independiente del sistema o los sistemas donde se esté observando a esos dos objetos. Bueno, entonces habíamos visto un poquito antes lo de que era la notación tensorial, que es básicamente abstraerse un poquito más de lo que es la notación vectorial, donde simplemente escribimos los objetos con flechita, si son matrices, un objeto cuadrado básicamente. Pero ahora vamos a empezar a trabajar con las componentes de cada uno de esos vectores, de esas matrices o de esos tensores, porque imagínense que, digamos, ustedes pueden tener un número que tiene cero índices. A ver, vamos a cambiar a ver si esta cosa tiene, a ver si este queda bien. Entonces tenemos un objeto, un número que tiene cero índices. Un vector, ahora me lo de nuevo el grosor del lápiz, está demasiado fino. Un vector, es un objeto que tiene un índice, una matriz, es un objeto con dos índices, y un tensor, va a tener tres o más índices. O sea, básicamente, en cierta manera, lo que vamos a estar observando es que cuando trabajemos con notación tensorial, el número de índices que tenga un objeto asociado nos va a estar indicando cuán complicado podría ser. Cero índice es un número. Un vector, un índice, dos índices, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas van a tener un número finito de índices. Entonces de esa manera nos va a servir para poder estudiar cómo se comporta la relatividad o los eventos o el espacio-tiempo en el contexto real de vista, porque es mucho más fácil porque imagínense que en relatividad o cuando pensamos en el espacio-tiempo estamos trabajando con tres dimensiones espaciales y una temporal. Ya son objetos que son cuadridimensionales en principio. Lo que en principio podría costar a muchas personas ya que estamos habituados a trabajar con tres dimensiones o una o dos o cosas así. Número más reducido. Entonces, cuando habíamos visto lo de la notación relativista, habíamos visto que existían, por ejemplo, un punto del espacio-tiempo, lo podríamos denotar por dos tipos de objetos. Un objeto con un índice griego arriba, que va a ser el cuadrivector posición contra variante, y otro objeto con el índice griego abajo, que va a ser un vector posición contra variante. ¿Cuál es la diferencia entre un vector cuadrivector posición y un cuadrivector ya sea variante o contra variante? Es que la coordenada que está asociada al tiempo, al espacio, perdón, o básicamente la posición, el vector posición de toda la vida, tiene un cambio de signo. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué es cuadrivector? En este caso es porque tenemos cuatro componentes. La componente cero, que va a equivaler a la coordenada temporal, mientras que las otras tres coordenadas que van a estar asociadas a las coordenadas espaciales. Entonces, de esa manera tenemos lo que es, nos expandimos de objetos tridimensionales más el tiempo, como un relojito dibujado por ahí, ahora objetos que viven en un ambiente que es cuadridimensional, cuatro dimensiones, tiempo más las tres del espacio. Claramente, este tratamiento, aquí estamos haciendo una diferencia entre el espacio, las coordenadas que son espaciales, y las coordenadas que son temporales, porque entre covariante y contravariante, las únicas que cambian son las espaciales. Entonces, ese es un punto que vamos a tener en consideración, y por qué esta anotación hace tan simple escribir la relatividad como la vamos a necesitar para el caso de la física de partícula. Bueno, también, para poder relacionar estos objetos que son, que simplemente se los definí aquí, cómo poder relacionarlos unos con otros, los vectores, cuadridimensionales, covariante y contravariante, vamos a necesitar la métrica. La métrica, en principio, en realidad especial, es el equivalente a la matriz identidad, pero así, entre muchas comillas, porque, como pueden ver, es una matriz o un tensor, en este caso, de dos índices de rango 2, que tiene solo unos en su diagonal, es completamente diagonal, tiene ceros acá, pero la diferencia es que la componente, la primera componente es positiva y el resto es negativo. Entonces, como si fuera, ya sea, el g munú arriba, es básicamente un 1 seguido por menos la matriz identidad, mientras que esto sería el g munú covariante, mientras que esto sería el g munú contravariante, porque tiene los índices arriba y el otro tiene los índices abajo. Pero básicamente tienen la misma forma. Entonces, ¿cuál es la gracia de la métrica? La métrica nos va a servir para poder partir de un cuadrivector contravariante y llevarlo a una forma covariante y viceversa. O partir de un cuadrivector contravariante covariante e ir a la forma covariante. Entonces, aquí una de las cosas que alcanzamos a ver poquito es que cuando nosotros estemos hablando de notación tensorial, vamos a estar haciendo algunos tipos de suposiciones. Una que la suma sobre los índices repetidos, la suma sobre índices repetidos. Eso quiere decir como aquí el mu, o sea, el nu, aparece dos veces, significa que esos índices se están sumando. Entonces, implícitamente estamos poniendo aquí enfrente una suma sobre nu entre 0 y 3. Ya que 0 para el tiempo y 1, 2, 3 para las tres coordenadas espaciales. Entonces, eso va a ser cada vez que vean índices repetidos estamos haciendo una suma implícita. ¿Por qué? Porque reduce la notación y es mucho más sencillo. No es necesario estar arrastrando un millón de sigmas mayúsculas en frente de todas las expresiones que vamos a estar utilizando. Es una notación que conviene pero puede ser confusa. Por eso es importante que ustedes también traten de ir visualizando este tipo de fenómenos o este tipo de notación porque se van a dar cuenta que muchas de las expresiones van a parecer siempre este tipo de objetos. Bueno, pero ¿cuál es la gracia de estos cuadrivectores? ¿Por qué uno lo escribe con un signo positivo el contra variante y el co variante con el signo negativo? Si hacemos la contracción de estos cuadrivectores por ejemplo xmu con xmu o sea básicamente xmu cuadrado que lo queremos llamar así nos va a dar que por un lado nos va a dar t cuadrado y por otro lado nos va a dar el producto punto del vector posición con el vector posición o sea x cuadrado el vector al cuadrado ¿Cuál es la gracia de eso? Si nos regresamos hacia atrás es básicamente la misma estructura que observamos cuando yo les comentaba que entre marcos entre sistemas inerciales el de s es igual entonces eso quiere decir que la contracción de cuadrivectores en principio es un invariante de Lorentz y no es necesario que sea el invariante de Lorentz de un vector de un cuadrivector consigo mismo también cualquier vector con otro vector mientras se puedan contraer de la manera que es un índice abajo contraído con un índice arriba eso va a significar que estos objetos en sí van a ser invariante de Lorentz o dicho de otra manera que entre sistemas de referencia inerciales van a ser exactamente van a tener el mismo valor si lo quieren ver si quieren hacer un análogo esto es exactamente igual a lo que pasa cuando hacemos el producto punto bueno en tres dimensiones o en n dimensiones cuando hacemos el producto punto en general si se acuerdan el producto punto en vamos a compartir el esto ahí la pizarra si recuerdan en tres dimensiones el producto punto que es básicamente en la matriz identidad o en su defecto si lo quieren escribir en notación tensorial ya que estamos en esa movida equivale a la delta de Kronecker recuerden la delta de Kronecker 1 si i es igual a j y 0 si i es distinto de j básicamente una matriz con 1 es la de ahora entonces ¿cuál es la gracia del producto punto? que yo puedo tener que el producto punto entre a y b es básicamente que ustedes ya saben que eso es en notación vectorial a b o sea a i bi pero eso si lo quieren ver como notación matricial significa tener el vector transpuesto multiplicando la matriz identidad y multiplicando al vector que está ahí y esto va a ser exactamente el producto punto ¿cuál es la gracia del producto punto? que el producto punto tiene es invariante no ante LORES porque aquí no hay en tres dimensiones con con rotación o sea con producto punto no hay transformaciones de LORES pero si es invariante ante rotaciones eso quiere decir que yo puedo transformar mi sistema coordenado puedo ir de a punto va a ser exactamente a' punto b' si es que a' es básicamente una matriz de rotación aplicada sobre b o sea sobre a perdón y lo mismo con b básicamente al transformar el espacio al rotarlo el producto punto queda igual eso es como lo pueden ver de otra manera básicamente es decir que cuando yo estoy haciendo el producto punto de estos dos vectores básicamente yo estoy escribiendo un elemento que es la proyección de un vector sobre otro y esa proyección va a dar lo mismo si es que lo rotamos o no así hacemos si tenemos el vector a y el vector b ya sabemos que a' punto b es básicamente la proyección de uno sobre el otro esa distancia que está ahí sería a' punto b sin la flechita para que no se confunden o en su defecto en el otro caso también eso sería a' punto b y da lo mismo si este vector lo ponemos así si lo rotamos esa distancia o sea ese valor va a mantenerse constante porque los dos vectores están girando de la misma manera entonces de esa manera podemos ver lo que es este tipo de efectos ahí va volvimos entonces eso va a ser importante la notación relativista que nos va a dar objetos y nos vamos a basar mucho nos vamos a estar apoyados mucho en estos objetos que no cambian entre marco de referencia porque las partículas tienden a tener cada una un marco de referencia por su lado entonces necesitamos encontrar maneras de poder comparar resultados entre marco de referencia bueno esta parte ya no la habíamos visto y vamos a empezar a ver lo que son las transformaciones de Lorenz entonces en este caso cuando hablamos de transformación de Lorenz podemos revisitar lo que vimos en su momento con estas transformaciones que están acá y darnos cuenta que podemos escribir cada una de las componentes una por una donde x' iba a ser γ por x-pt y' iba a ser y z' z etc 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 donde podemos hacer la composición en cómo cambia el sistema coordenado y el tiempo entre el marco de referencia s con el marco de referencia s' donde existe una velocidad relativa entre los dos marcos ahora en notación tensorial y relativista vamos a tener que podemos escribir una transformación de Lorenz como si fuese como si fuese una matriz o en este caso un tensor covariante contravariante entonces en este caso si ustedes lo vamos a hacer el ejemplo nosotros podemos escribir este objeto que va a ser el lambda mu arriba mu abajo que tiene la forma gamma menos beta gamma menos beta gamma gamma 1 1 1 para poder hacer la relación que teníamos la transformación entre el sistema coordenado s al s' exactamente la misma el mismo caso de tal manera después vamos a ver la segunda parte de tal manera que este cuadrivector contravariante lo podemos transformar mediante una composición o básicamente multiplicando o contrayéndolo con la lambda que es la transformada de Lorentz entre esos dos sistemas entonces tenemos el x' con el mu arriba o sea básicamente la transformada de Lorentz nos lleva un vector perdón un vector contravariante a otro vector contravariante donde ambos vectores contravariantes viven en distintos marcos de referencia entonces básicamente una transformación del sistema coordenado de uno al otro y la gracia es que esto va a ser una forma más compacta de escribir lo anterior lo que escribíamos sin la notación sin la notación experimental sin la notación tensorial entonces por ejemplo vamos a hacer el caso directo de esto vamos a abrir otra entonces imagínense tenemos nuestro lambda me salió un A pero es un lambda vamos a cambiar el color también porque está muy muy aburrido que siempre sea negro esto vamos a poner el ya vamos a poner el color azul entonces vamos a tener lambda mu arriba no abajo que ya si se acuerdan es gamma menos beta gamma menos beta gamma 1 va gamma 1 1 etc y aquí un gran 0 un gran 0 para que se acuerden como es ese término y ahora lo que le estaba diciendo es que teníamos un sistema donde teníamos x mu prima y la transformación es mu nu x nu donde x nu recuerden que va a ser t coma x vector básicamente nuestro cuadro vector posición entonces lo que vamos a hacer es hacer la contracción entonces en este caso vamos a tener que x mu va a ser básicamente todas las contracciones que tengan con los distintos términos o sea quiere decir que es lambda mu 0 x 0 más lambda mu 1 x 1 más lambda mu 2 x 2 más para ya si era el último no teníamos por qué parar entonces ahí tenemos lo que sería la suma sobre los índices repetidos simplemente aquí lo estamos haciendo explícitos esto es para cada una de las componentes para la componente mu del cuadro y vector prima ahora simplemente ahora podemos evaluar ya sabemos que esta es una matriz casi diagonal sabemos que la última dos componentes la dos tres diagonal estas que están acá entonces simplemente por por pereza las vamos a obviar vamos a decir que simplemente nuestra transformación va a llegar hasta acá pero ustedes ya saben lo que va a significar eso simplemente que estos dos términos van a ser exactamente igual entonces vamos avanzando entonces vamos a hacer el x prima 0 que esto va a ser el t prima en nuestro marco de referencia nuevo lo va a escribir acá t prima nu es t prima coma x vector prima entonces aquí vamos a tener x 0 prima y vamos viendo entonces primero con el con el 0 0 es un gamma entonces tú vas a hacer gamma x 0 x 0 es t y después viene la componente x que va a ser menos beta gamma x ya esto lo podemos simplificar y nos va a quedar gamma t menos beta x ahora vamos al otro al x prima x prima que equivale al x prima 1 de nuestro objeto aquí vamos a tener menos beta gamma por t más gamma por x gamma por x y aquí en este caso nos va a dar menos nos va a dar ah bueno sacamos un gamma afuera perdón sacamos un gamma afuera y nos va a dar beta t menos o sea menos beta t más x si quieren sacar un gamma afuera adelante para que quede igual a la notación de la transformación original esta cosa nos va a quedar x menos x partido por beta menos t luego lo pueden dar con un menos adelante o más atrás mientras que las otras dos coordenadas como son diagonales simplemente nos va a quedar y prima x prima 2 que va a ser simplemente y y z prima x 3 prima que va a ser simplemente z entonces básicamente lo que estamos observando acá es la transformación de Lorentz o las fórmulas que vimos en su momento en la parte en las primeras transparencias de esto entonces vamos a cambiar al modo entonces volvemos acá entonces cuál es la gracia que hemos escrito de una manera mucho más compacta las transformaciones de Lorentz en base a esta notación tensorial ahora una cosa que es bastante curiosa que después más adelante en el curso ya no va a ser tan curioso para ustedes es el hecho que el hecho de que esta misma matriz que tenemos acá la podríamos escribir en términos de funciones hiperbólicas coseno hiperbólico de un ángulo seno hiperbólico de un ángulo donde la relación entre ambos términos es básicamente vamos a mover eso ahí para que a ver si no no interfiera después con el video donde la relación entre el ángulo y por lo menos nuestro término beta viene dado de esa manera la tangente hiperbólica del ángulo va a ser igual a beta cuál es la gracia de este tensor que está acá de esta matriz que está acá si ustedes le llamasen eso no sé un vector una matriz U y hiciesen U por U traspuesto ustedes van a obtener una cantidad que va a ser que va a ser básicamente multiplicar eso al cuadrado les va a dar una suerte de si no me equivoco eso les va a dar también la un 1 menos 1 básicamente le está dando una transformación similar a la métrica entonces en ese sentido lo que estamos teniendo y lo que vamos a tener es que en realidad el espacio y el tiempo las transformaciones de Lorentz que mezclan espacio en tiempo son similares a una rotación especial una rotación básicamente donde uno cambia con un ángulo entre una rotación hiperbólica entre el espacio y el tiempo mientras que una rotación que ustedes ya están acostumbrados que simplemente girar el espacio en un cierto ángulo o en distintos ángulos están pensando en tres dimensiones también son objetos similares entonces básicamente estamos teniendo aquí una suerte de relación entre que el tiempo es como el espacio se comporta en cierta manera como un espacio también tiene sus transformaciones similares a rotaciones pero con un signo contrario entonces el espacio y las coordenadas espaciales tienden a ser un poquito distintas siempre en relatividad y en general en física porque es la única coordenada que tiene algún tipo de restricción en cuanto a que siempre está creciendo recuerden que si tienen preguntas es más fácil que me hagan las preguntas directamente con el micrófono abierto que por el chat por el mismo hecho de que yo no puedo estar atento a las dos cosas al mismo tiempo debido a que estoy en pantalla completa vale entonces sigamos con el con el asunto ¿cuál es la gracia? como ya lo lo habíamos mostrado antes ¿cuál es la gracia de estas transformaciones de Lorenz? o de todas las transformaciones es que deja invariante las contracciones entre cuadriovectores como les decía antes como les mostré al principio esta cosa es por ejemplo t cuadrado menos x cuadrado vector y esta cosa es t' cuadrado menos x' cuadrado vector pero entre medio por el mismo hecho que x' mu es lambda mu nu x nu van a aparecer propiedades de estas transformaciones de Lorenz de estos tensores mu nu que nos va a implicar este tipo de identidad aquí ustedes lo pueden ver lo podemos intentar lo podemos hacer ahora pero también es importante que ustedes lo intenten hacer entonces vamos a hacer este y después les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo traten de hacer en su en su tiempo libre sobre esto mismo sobre esta identidad entonces básicamente nosotros queremos demostrar eso que está ahí entonces entonces tenemos que yo quiero demostrar o sacar la relación entre estos tensores de transformaciones de Lorenz de que x' mu x' nu exactamente o sea tiene que ser exactamente eso que está ahí porque una de las gracias de las transformaciones de Lorenz es que nos deja esto invariante entonces como les decía x' mu es básicamente lambda mu nu x nu entonces básicamente lo que podemos hacer aquí es transformar nuestros términos según esta regla entonces en este caso vamos a tener que el x' mu x' nu es básicamente un g ese que está abajo arriba perdón un mu un ro x' ro por x' mu que hice aquí para que lo que hice aquí si se dan cuenta tengo índices repetidos eso quiere decir que son índices mudos es como si fuera una variable integración yo le puedo cambiar el nombre y no va a pasar nada es exactamente la misma suma que hice acá es básicamente subí el índice de este objeto que está acá usando la propiedad que tenemos de la métrica entonces de esa manera tenemos la contracción en este en este caso ahora podemos utilizar lo que conocemos de acá arriba básicamente transformar nuestro nuestro objeto de esa manera entonces vamos a tener g mu ro el x x' ro ahora ese índice se renombra va a ser eso que está ahí entonces es lambda ro ro bueno el nulo lo estamos usando x' nu mientras que el otro este no es un x' este es un x normal mientras que este que está acá lo podemos reemplazar con eso mismo básicamente entonces lambda mu nulo ya lo estamos usando aquí podemos poner otro término delta que no lo hemos usado x delta y si se dan cuenta este objeto tiene que corresponder directamente a este que está acá que x mu x nu que básicamente también puede ser x g vamos a ponerle alfa beta perdón mu beta x beta alfa x mu entonces cuál es la gracia que estamos viendo acá ordenemos un poco los términos aquí tenemos x mu rho lambda rho nu lambda mu delta x nu x delta y si se dan cuenta este término que está acá como son en general para todo x no solamente para los x que estamos viendo aquí en particular es para cualquier x entonces por obligación estos términos que están acá que va a ser un objeto que va a tener un índice nu abajo y un índice delta abajo vamos a cambiar el color mejor que va a ser básicamente un objeto imagínense que es una cajita que tiene un índice nu abajo y delta abajo porque está contraído con un índice delta tiene que ser igual al objeto que acompaña al mismo término entonces esta cosa tiene que ser un g que tiene un nu abajo y un delta abajo también para que los dos términos que estén afuera queden iguales entonces en ese sentido vamos a tener la identidad que estábamos viendo que les mostré mu rho nu lambda mu delta va a ser g mu delta que está ahí y eso es lo que es la propiedad que estamos viendo entonces para que las transformaciones de Lorentz dejen invariante ese tipo de objetos necesitamos que se cumpla esta relación perdón ahí les sale una raya que no se tiene que cumplir esta relación que está acá y de esa manera nos aseguramos que con la notación de transformaciones de Lorentz podemos trabajar sin ningún problema y de una manera mucho más compacta que eso no quiere decir que sea más simple pero mucho más compacta lo que antes teníamos que escribir a mano cada uno de los términos por separado ahora sí entonces aparte de eso y lo mismo que va a pasar con la notación convencional para las transformaciones de Lorentz es que vamos a poder también ir de los sistemas a hacer las transformaciones de Lorentz inverso o sea claramente como hay una velocidad relativa entre el sistema S y el sistema S' también podríamos básicamente la misma velocidad pero con signo contrario es ir del sistema S' al sistema S simplemente depende de donde esté el observador entonces en ese sentido también va a existir una transformación de Lorentz inversa básicamente aquí yo le estoy llamando lambda a la menos uno siguiendo un poco la notación de matrices que eso nos tiene que dar la identidad y la gracia es que estas transformaciones de Lorentz básicamente van a cumplir este tipo de relación ya sea para un lado o para el otro donde si sobre la transformación de Lorentz inversa aplico la transformación de Lorentz básicamente obtenemos lo que es la delta de Kronecker que es básicamente la identidad entonces simplemente aquí para recortarle lo que era la delta de Kronecker en cuatro dimensiones básicamente nos dice que vale uno si es que mu es igual a nu o sea si los índices son iguales y si los índices son distintos vale cero entonces una de las gracias es que este término la transformación de Lorentz inversa también está bien definida y también cumple con ese término vale si pueden ser alguien se quiere conectar a ver si tienen preguntas no no hay que ver bueno entonces de esta manera nosotros tenemos lo que son las transformaciones inversas y que cumplen ciertas reglas y la gracia es que aparte vamos a tener otro tipo de transformaciones que están incluidas en el grupo de Lorentz o sea básicamente tenemos este tipo de transformaciones que sabemos que podemos ir y nos podemos regresar también las transformaciones de Lorentz incluyen el caso más fácil que es simplemente que los dos sistemas de referencia tienen una velocidad relativa igual a cero o sea que cada uno está en reposo con respecto a la otra y lo único que estamos transformando el espacio es simplemente generando una rotación ya sea en este caso en un plano x y pero también podría ser en un plano más complejo donde aquí van a ser la multiplicación de tres matrices de rotación en los distintos ejes entonces en ese sentido el grupo de Lorentz o las transformaciones de Lorentz son un objeto más complejo que simplemente la dilatación y la contracción espacial que es por lo cual se hace famosa la relativa especial más allá de lo que se ve en un curso lo que la gente tiene en mente pero en principio las transformaciones de Lorentz también incluyen las transformaciones espaciales donde simplemente estamos haciendo las rotaciones entre los sistemas coordenados entonces básicamente una transformación de Lorentz es un objeto mucho más completo que simplemente rotar o simplemente hacer un boost o un cambio de marco de referencia debido a velocidades relativas entonces esto va a ser súper interesante porque más adelante este grupo de Lorentz o estas transformaciones de Lorentz que son la base del espacio-tiempo van a implicar un montón de cosas ya sea para partículas pero también para el mundo cotidiano bueno aquí les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo vean con calma esto lo van a hacer ustedes en sus casas para que lo trabajen que básicamente el primer ejercicio es que encontrar las relaciones que existe entre la transformada de Lorentz y su inversa es decir cómo yo puedo escribir mi transformada de Lorentz en términos de la transformada normal de la transformada hacia un lado no me estoy refiriendo a que simplemente ustedes hagan esta relación que también la tienen que demostrar que mostrar que esto también es así pero es importante que ustedes vean cómo uno puede escribir una transformada de Lorentz inversa en función de la transformada de Lorentz al contrario o sea si hacemos la analogía con las rotaciones ustedes saben que una matriz de rotación cumple la gracia que su matriz de rotación por la transpuesta les tiene que dar la identidad entonces eso ya le está diciendo que la rotación inversa que ocurre sobre un objeto es básicamente la rotación normal pero transpuesta acá las transposiciones y todas esas cosas en notación son un poco distintas pero por eso es la idea de que ustedes las analicen y piensen que están escribiendo y por último para que también repasen lo de los cuadrivectores covariantes o sea con el índice abajo es escribir cómo es una transformación de Lorentz en este caso para los vectores covariantes porque hasta ahora lo que hemos visto es que los vectores contravariantes transforman según las transformaciones de Lorentz que vimos al inicio cuando escribíamos los sistemas coordenados directamente ahora estos otros que tienen el índice abajo cómo tiene que ser la estructura de esta transformación de Lorentz para que tenga sentido y que siga manteniendo la invarianza de Lorentz vale entonces ahora vamos a pasar a otro tema está quedando el tiempo vale están quedando ya igual vamos a alcanzar a ver algo interesante en este caso en este punto donde ahora vamos a empezar a estudiar un poco más las entrañas del espacio-tiempo en este caso en el sentido de que debido a que la velocidad de la luz es finita o sea tiene un tamaño una cantidad que es 3 por día a la 8 metros partido por segundo etcétera etcétera no todo intuitivamente ya sabemos que la misma velocidad de la luz es la velocidad máxima para transferir información eso significa que no vamos a poder acceder a todo el universo solamente vamos a poder acceder al universo desde donde no ha llegado luz o objetos que viajen a la velocidad de la luz y el resto del universo donde nosotros eventualmente vamos a poder llegar a velocidades menores que la velocidad de la luz entonces básicamente vamos a vivir en un universo donde no es todo el universo posible sino que hay un universo que es accesible y otro universo que es no accesible entonces para esto uno puede definir utilizar el invariante de Lorentz por ejemplo de la colección de eventos que ocurren en distintos puntos del espacio-tiempo contraído consigo mismo porque sabemos que eso es un invariante de Lorentz y por lo tanto un invariante de Lorentz va a tener la posibilidad de ver lo vamos a poder calcular para distintos marcos de referencia inerciales y la gracia es que este tipo de invariante de Lorentz nos va a definir distintas secciones del espacio-tiempo en un caso si el invariante de Lorentz es x cuadrado mayor que 0 eso significa que es un evento de tipo tiempo eso que quiere decir que nosotros son eventos que básicamente los podemos conectar con moviéndonos si queremos o son eventos que ocurren con velocidades más bajas que la velocidad de la luz y por lo tanto nosotros eventualmente los podemos observar porque la luz de esos eventos nos van a llegar y ya sea pueden estar en el pasado o pueden estar en el futuro básicamente todos los eventos que son tipo tiempo son los eventos que podemos alcanzar o saber que existen de alguna manera después vamos a tener los eventos tipo luz que es básicamente el límite o básicamente lo que se conoce como el cono de luz que es el límite de todos los eventos que realmente nos van a llegar o no eso divide todos los objetos que estén moviéndose que sean accesibles a nuestro marco de referencia y por otro lado tenemos los eventos o el conjunto de eventos que son de tipo espacio que esos son objetos que no los podemos alcanzar y la luz de esos objetos nunca nos va a llegar para poder ser observados porque necesitaríamos viajar o conectarnos a través de objetos que viajen más allá de la velocidad más rápido que la velocidad de la luz entonces digamos que esa parte del universo que no es accesible que no lo podemos observar o sea un evento que esté sucediendo en esta zona del espacio nosotros al mismo tiempo no lo vamos a poder observar porque su luz nos va a llegar muy en el futuro que va a ser imposible observar entonces no hay forma de poder conectarnos con este evento mientras que eventos objetos o eventos que se estén moviendo dentro de nuestro pasado eventualmente lo podemos alcanzar simplemente viajando a velocidad más baja de la velocidad de la luz y objetos que suman a velocidad de la luz la única forma es encontrarlos con la velocidad de la luz entonces de esa manera tenemos una clasificación del universo en cuanto el universo que nos impacta porque nos puede transferir información porque está en una burbuja o está en una región del espacio-tiempo que es conectable por objetos que viajen a velocidad que viajen con velocidad más baja de la velocidad de la luz la región límite que es el cono de luz y la región inaccesible que necesitamos viajar más rápido o necesitamos objetos que viajen más rápido que la velocidad de la luz para que puedan tener conexión con el observador y eso va a significar que esos objetos más allá de la velocidad de la luz en principio no existen y por lo tanto son regiones que se vuelven inaccesibles para cualquier marco de referencia inercial equivalente bueno ¿qué es la otra gracia? otra el espacio-tiempo y esto vamos aquí ustedes pueden empezar a filosofar un poquito más en el espacio-tiempo también existen otro tipo de transformaciones que no están incluidas en las transformaciones de Lorentz lambda mu y lambda nu ustedes no pueden escribir estas transformaciones lo que vamos a hacer ahora no las pueden escribir en términos de estas transformaciones en sí estas transformaciones son transformaciones discretas ¿qué quiere decir eso? que ocurren o no ocurren simplemente sí o no no es como una transformación de Lorentz que puede ser una transformación continua o sea podemos ir desde un punto a otro hacia una transformación pequeñita pequeñita hasta llegar al objeto que queremos encontrar entonces en este sentido estas transformaciones de Lorentz o estas transformaciones que son discretas también mantienen invariante a los mismos invariantes de antes a la contracción de los cuadrivectores o sea el x cuadrado sigue siendo invariante ante estas transformaciones una transformación discreta es lo que se llama inversión temporal que eso significa que la variable de tiempo ahora es negativa si yo hago eso el x mu prima uy perdón el x mu prima simplemente o sea al x mu le cambia simplemente por más tiempo a menos tiempo básicamente estoy dando vuelta la fecha del tiempo nuestro invariante de Lorentz sigue siendo invariante porque aquí aparece t cuadrado entonces en ese sentido la inversión temporal es una transformación no es una transformación de Lorentz como las que vimos sino que una transformación discreta que mantiene esto invariante o sea también es posible de que exista o sea básicamente las transformaciones de Lorentz o sea el grupo de Lorentz que estamos viendo acá va a ser le va a dar lo mismo si el tiempo va creciendo o decreciendo la inversión temporal no va a afectar a la física de las transformaciones de Lorentz entonces eso es un punto importante para pensar por otro lado también tenemos la inversión espacial eso quiere decir una transformación que se llama de paridad y básicamente significa dar vuelta todas las flechas del espacio de las coordenadas espaciales simplemente pasamos de x a menos x usted lo puede pensar como ver la imagen en un espejo o lo que sea pero básicamente es si ustedes tienen su sistema de coordenado y tongo j tongo y k tongo por ejemplo su vector unitario una transformación de paridad significa tener y tongo j tongo y k tongo y cuál es la gracia de esta transformación de paridad a esta transformación de paridad que por ejemplo cuál es la gracia de ir de un sistema de coordenado al otro que por ejemplo esos dos sistemas de coordenado no pueden ser conectados por rotaciones yo no puedo rotar este marco este sistema de coordenado no sé por qué me escribí esa raya larga vamos a pasar mejor a la pizarra entonces en ese sentido yo no puedo escribir yo no puedo escribir una rotación de alguna de alguna razón oral esperen el lápiz el que hubo pegado vamos ya ahora sí entonces en ese sentido ustedes nos pueden escribir una transformación entre una rotación que los lleve de esa transformación a la otra y j k a través de una transformación de paridad lo que nos conduce a tener el caso contrario que tenemos el k para abajo el j para allá y el itongo para acá es completamente una transformación opuesta la verdad es que a través de rotaciones no se puede llegar no se puede alcanzar no hay manera de rotar esto para que quede con la misma orientación y lo que nos está implicando acá es que en cierta forma este tipo de transformación de paridad si lo pensamos en tres dimensiones no en cuatro dimensiones no cuadridimensional pero a nivel de tres dimensiones lo que estamos haciendo es cambiar la definición del producto cruz o sea básicamente este sistema de coordenado lo definimos en términos de el producto cruz acá el producto cruz cambia de signo acá tenemos que j cruz y va a ser k y por lo tanto estamos cambiando toda la estructura del espacio simplemente con una transformación de paridad y esa transformación de paridad como les decía anteriormente es la que sigue manteniendo las transformaciones de Lorentz tal como son o sea los invariantes de Lorentz tal como son entonces aparte de las transformaciones de Lorentz de espacio temporal a través de boost a través de rotaciones también tenemos otro tipo de transformaciones que son discretas la de inversión temporal y la de paridad que siguen manteniendo la estructura del espacio-tiempo tal como es entonces eso más adelante nos va a implicar un montón de cosas para el punto de vista de las partículas porque sin adelantarme tanto con el curso la física de partículas se basa en simetrías se basa en ser escrita en términos de objetos que son invariantes ante distintos grupos de simetrías una simetría del grupo de Lorentz que es lo que estamos viendo ahora y ese grupo de simetrías va a tener un montón de implicaciones ya sea para la física pero también para lo observable bueno ahora vamos a ver un poquito de lo que es cinemática relativista esto es súper vamos a pasarlo súper rápido aparte porque no tenemos tanto tiempo aparte porque se nos está acabando ya la hora y después también tengo clases pero uno también la idea de como todo estamos adquiriendo el espacio-tiempo el espacio-tiempo se ve bonito con sus transformaciones de Lorentz en sistemas coordenados pero al final lo que compone y lo que le da sentido al espacio-tiempo son los objetos que se mueven por el espacio-tiempo entonces de esa manera tenemos que lidiar con este tipo de fenómenos entonces por ejemplo una partícula en sí que yo la tengo la tengo aquí sobre por ejemplo sobre mi palma donde tengo esta taza de café aquí sobre la estoy sosteniendo con la mano este objeto en sí no se está moviendo del punto de vista espacial pero sí se está moviendo del punto de vista temporal porque como ya bien sabemos el tiempo siempre está fluyendo y está fluyendo con una cierta dirección y a un cierto ritmo bueno también ese ritmo dependiendo del marco de referencia pero en principio todo objeto toda partícula que exista en el universo va a tener una velocidad en el punto de vista espacio-temporal esta se va a definir la vamos a llamar una cuadri-velocidad y básicamente como de la misma manera que definíamos la velocidad que era la derivada de la posición del vector posición en función del tiempo la cuadri-velocidad la vamos a definir como la derivada de la posición del cuadri-vector posición en función de lo que llamamos el tiempo propio tiempo propio es un tiempo o un si lo quieren ver el reloj que está en el marco de referencia de la partícula misma o sea en el sentido de que es el reloj que viaja con el marco de referencia ¿cuál es la gracia de que viaja con el marco de referencia? es que es un invariante de Lorentz también piensenlo que que el tiempo propio básicamente está relacionado con el DS básicamente por la velocidad de la luz y como nosotros estamos trabajando en unidades naturales la velocidad de la luz es 1 básicamente y este objeto que ya es invariante de Lorentz por lo tanto va a corresponder al objeto al tiempo propio que también va a ser un invariante de Lorentz entonces básicamente lo que estamos haciendo es definir una velocidad en términos de un cuadrivector contra variante que es la derivada a lo que estamos derivando dividido o siendo derivado por un invariante de Lorentz por lo tanto este objeto que está acá va a ser también un cuadrivector contra variante y por lo tanto las transformaciones de Lorentz que vimos anteriormente siguen aplicando de la misma manera sobre este objeto entonces esto ya no implica un montón de cosas porque aunque queramos o pensemos de que estamos en reposo nunca estamos en reposo desde el punto de vista relativista siempre estamos moviéndonos en la línea de tiempo y por lo tanto podemos empezar a ver otro tipo de efectos por ejemplo ¿qué cosa viene siendo el momentum de una partícula? porque si recuerdan en mecánica clásica el momentum básicamente es la masa por el vector de velocidad entonces en relatividad vamos a tener lo que es el cuadrimomentum de una partícula y viene dado básicamente por la masa que tenga este objeto multiplicado por el cuadrimomentum de velocidad entonces vamos a tener el momentum el cuadrimomentum que también va a ser un vector un cuadrivector contra variante eso es exactamente equivalente a que si ustedes escribieran el cuadrivector como si tuviera la componente temporal de este cuadrivector es la energía la energía de la partícula y en las componentes espaciales es donde tienen el vector momentum de toda la vida el momentum lineal que lleva la partícula pero en tres dimensiones entonces lo genial de aquí del asunto es que dentro de todo lo que estamos hablando de los invariantes y que le he repetido esa palabra como mil veces porque quiero que se les quede en la cabeza que una de las cosas más importantes de trabajar en realidad es trabajar con los invariantes es que el elemento que es pmu pmu o sea el p cuadrado es un invariante de Lorentz porque está basado en objetos que ya tienen propiedades de cuadrivector etcétera etcétera la gracia de que ese cuadrimomentum nos va a dar que si lo hacemos al cuadrado o sea que lo contraemos consigo mismo nos va a dar directamente la masa de la partícula al cuadrado entonces estamos hablando aquí que la masa de una partícula va a ser un invariante de Lorentz o la masa en reposo porque lo podemos ver también en el marco de referencia del tiempo propio en el marco de referencia de la partícula entonces la masa de un objeto va a ser invariante de Lorentz y por otro lado vamos a tener una relación que nos conecta la energía el momentum y la masa de aquí sale también la famosa fórmula E igual mc cuadrado de Einstein pero esta es la fórmula completa donde tenemos la energía que lleva una partícula el momentum lineal que lleva una partícula y la masa de esa partícula ahora de la misma manera que antes vamos a adentrar de eso un poquito más adelante de la misma manera que antes teníamos definíamos el espacio de tiempo dividíamos el espacio de tiempo en regiones inaccesibles accesibles por el tiempo por el futuro del pasado y el límite que era el cono de luz podemos hacer el mismo desarrollo con el espacio energía momentum con esa parte del espacio de fase entonces vamos a tener por un lado si m cuadrado es mayor que cero que en nuestro caso el caso anterior era un tipo era un evento tipo tiempo o sea que estaba se podía conectar a través solamente de partículas que viajen más bajo la velocidad menor que la velocidad de la luz si el m cuadrado que es un número real al cuadrado va a ser cuadrado siempre mayor que cero es mayor que cero eso va a equivaler a que son partículas que son partículas físicas o partículas que existen y están bien definidas si m es igual a cero como es el caso de la luz que no tiene masa eso va a significar que son partículas sin masa y por lo tanto son partículas que se mueven a la velocidad de la luz prácticamente las partículas sin masa independiente de que sean luz o no sean luz mientras no tengan masa van a viajar a la velocidad de la luz y por otro lado los eventos que eran tipo espacio eso significaría que m cuadrado es menor que cero y como bien sabemos m cuadrado si es un número real no va a ser nunca menor que cero van a ser objetos que para que tengan sentido físico tienen que viajar a velocidad más grande que la velocidad de la luz esos objetos se le llaman tachiones y son solamente hipotéticos no existen hasta ahora o no se han observado los tachiones entonces por el momento toda esta región del espacio de energía de momento que cumple que tiene masa cuadrada menor que cero son objetos no físicos objetos que no tienen sentido en el mundo que estamos en la naturaleza que estamos estudiando ahora vale entonces igual después tengo clases vamos a ver la siguiente parte esto es muy importante por el mismo hecho de poder trabajar eso que está acá bueno entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por el mismo hecho de que lo que viene más adelante va a ser un poquito de empezar a estudiar lo que son cómo se comportan las partículas de conceptos tan básicos como la conservación de la energía y del momentum lo vamos a revisitar en el contexto relativista porque las partículas como ya le decía siempre van a ser objetos relativistas en su gran parte entonces y la única forma de descubrir de que están hechas las partículas es haciendo choques entre ellas o esperando a que se desintegren entonces es importante estudiar ese tipo de física también bueno entonces lo vamos a dejar hasta acá si tienen preguntas como siempre me las tienen que hacer porque la única forma de que ustedes se aclaren con los conceptos ya que estos conceptos no son triviales que son que básicamente inclusive leyendo de los mismos libros se van a confundir entonces es importante que ustedes ya sea vayan estudiando como siempre pero también que lo vayan trabajando bueno si no hay preguntas como siempre lo dejamos hasta acá y bueno voy a parar la grabación un saludo un saludo un saludo un saludo